¡Hola chicos! ¡Soy Marina! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! ¡Hola mis amorcitos preciosos! ¡Soy Karina! Ayer pasábamos toda la tarde hablando de un tema muy, muy interesante. ¿Cómo vamos a ser nosotras cuando seamos madres? Y como siempre hemos discutido. ¡Claro! Siempre dices que vas a ser mejor madre que yo y ¡no es cierto! Y el vídeo de hoy se llama Tipos de Madres que vamos a ser nosotras de mayores. ¡Y nosotras empezamos! Mamá Molona, la que comparte gustos con los niños. ¿Le gustan estas cosas raras del deporte? A Karina también le encanta cantar. Así que va a ser una mamá cantante. La que canta, haga lo que haga. Mamá Molona, la que baila hasta con la escoba. ¡Nunca está quieta! Como a Karina también le encantan las redes sociales, pues será una madre tecnológica. ¡Que está al día con todas las novedades tecnológicas del mundo! ¡Que tiene hasta su propio canal de YouTube! Y lo mejor de todo es que le puedes preguntar cómo hacer las transiciones para el musical. ¡Mamá sorpresa! ¡Es la que aparece por todos lados! ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? ¿A dónde vas? Como Karina es tan cotilla, pues será una mamá cotilla. Mamá cotilla es un concepto de una mamá muy diferente. Es una madre que cuenta todas las cosas de ti a todo el mundo. Con este tipo de madre no hay secretos. Unos momentos después. Veinte minutos después. Dos mil años más tarde. He clasificado 60 minuto. Como a Karina le gusta tanto el deporte, pues será la mamá deportiva de toda la vida. ¡La que hace deporte ha estado opinando! ¡Mirad cómo va a ser! ¡Mirad cómo va a ser! También Karina podría ser una madre típica, glamurosa. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se diré. Nunca cambiaré. Bueno, amorcitos precios, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadnos un like, suscribiros y compartirlo con todo el mundo. ¡Muchos besitos rosas! ¡Adiós!